En el 2012 se celebran los 20 años del Socorro Islámico de Francia, una organización humanitaria que desarrolla su labor con las personas más necesitadas. El Socorro Islámico fue creado el 31 de diciembre de 1991 y a lo largo del 2012 celebramos nuestro 20 aniversario con acciones en varias ciudades en las que instalamos nuestro pueblo humanitario con el que queremos mostrar a los ciudadanos nuestros proyectos en todo el mundo. Haití, Kenia, Palestina, Pakistán, Gaza, Senegal son algunos de los lugares donde el Socorro Islámico ha desarrollado su acción internacional, pero también lo hace en Francia, donde se benefician decenas de miles de familias. En Francia desarrollamos proyectos como el de una tienda solidaria, la distribución gratuita de alimentos a las personas que viven en la calle, alojamiento de urgencia y operaciones en torno al Ramadán. Las mesas del Ramadán o cómo ofrecer a más de 500 personas sin recursos todos los días una comida durante este periodo, una acción que busca además crear un ambiente de confianza y respeto. Más allá de la ayuda alimenticia, lo que queremos es crear un ambiente de cordialidad, de intercambio, de diálogo, un ambiente familiar y todo esto con respeto mutuo de las culturas y las creencias de unos y otros. Y todo esto no es posible sin la ayuda de miles de voluntarios. Gracias a los voluntarios, todas nuestras acciones pueden tener un impacto importante. Es gracias a ellos que podemos organizar las mesas del Ramadán, gracias a la presencia diaria de un equipo de 50 personas. Quería ser voluntaria con el Socorro Islámico, pues conocía sus actividades en todo el mundo y me gustaba su acción y la manera de desarrollarla. Ayudar a todos los que lo necesitan, indistintamente de su religión, que sean musulmanes o católicos. Quería ofrecer mi tiempo y que fuese utilizado de manera noble. El Socorro Islámico de Francia lleva 20 años prestando su ayuda a todos aquellos que la necesitan, sin distinción de color de piel ni de religión. 20 años llegando a todos esos lugares a los que no llegan los gobiernos o no quieren hacerlo. 20 años apoyándose en el trabajo de miles de voluntarios que ofrecen su tiempo y su esfuerzo en beneficio de cientos de miles de personas en todo el mundo. Juan José Dorado, Hispan TV, París.